¡Namasté! Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Gerald y esta es la primera clase de el grupo de principiantes arriba de 45 años. Te había comentado acerca del tapete y me voy a tomar un minutito en explicar por qué no recomiendo los tapetes que venden en el súper, en el Walmart y esos lugares porque son muy delgados, se mueven mucho y no amortiguan las articulaciones contra la superficie donde vamos a trabajar. Entonces yo te recomiendo, si no tienes un tapete no importa, puedes hacer esto en una alfombra, en un sitio cómodo, pero eventualmente quizá encuentres la necesidad o muy útil el invertir en uno y no vale la pena en invertir en uno de esos que cuestan 200, 300 pesos porque vas a comprar uno distinto en menos de lo que piensas. Se deshacen muy rápido aparte. Características a buscar en un tapete son que tenga dos superficies distintas, una para agarre del piso, que generalmente son como bolitas, así, como de succión, y otra para tu... para el agarre. Estos tapetes es una marca muy conocida, bastante cara, alemana, muy buena, duran muchísimo, muchísimo. Este lleva más de 10 años conmigo y parece nuevo, pero tardan mucho en... Ay, ¿cómo es la palabra? En curarse, en estrenarse. Al principio son muy resbalosos y sí requieres de una toalla porque si no te vas a estar resbalando. Hay de otro tipo que son muy pegajosos por arriba. De inmediato sientes la succión y de ese tipo hay muchas marcas en México más accesibles. Yo no me dedico a promocionar ninguna marca, entonces si quieres consejos de marcas, mándame un WhatsApp para eso es el grupo. Ok. Hoy vamos a comenzar... Bueno, si no has visto los videos de la respiración, ponle pausa a este y regresa a los videos de la respiración, porque si no, no vas a estar al corriente con lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Entonces, vamos a sentarnos de manera cómoda y lo primero que vamos a hacer es quitar los isquiones, es decir, perdón, quitar las pompis para poder llevar los isquiones firmes al piso y sentir esa base desde la cadera para poder desde ahí empezar a trabajar. Si no puedes cruzar las piernas como las tengo yo, no te preocupes, no es necesario que lo hagas. Puedes estar así o no importa, como te sientas cómodo en este momento está bien. Nada más siente los isquiones y de ahí pues levanta tantito la columna para que empieces a poderle más, dar más espacio a los pulmones, de poderse mover y no estén comprimidos, ¿ves? Entonces, bueno, una de las cosas que quería explicar al principio o me gusta explicar al principio es qué onda con tantos ornamentos y deidades. Este es Buda, pero pues siempre en un lugar de yoga se ven así como que figuras y dioses y están medio raros. Si te fijas bien en ellos unos traen cráneos y son unos dibujos así pues bastante fuertes y pues sí impresionan. Y me gusta explicar a la gente que el yoga no es una religión, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que esta información viene desde hace más de once mil años en realidad. Entonces, predata a la mayoría de las religiones que tenemos presentes. No tiene que ver con ninguna religión. Pero se ven todas estas figuras y deidades porque parte de la filosofía del yoga está contenido en libros sagrados, textos sagrados, el Bhagavad Gita, Mahatbharata. Y, bueno, estos textos lo que son, son una descripción de batallas épicas entre dioses, etcétera. Y en estos textos las deidades lo que representan son una parte de nosotros mismos. Una faceta. Por eso, en estas historias, estas deidades tienen unas personalidades y unos caen bien, otros no tanto. Y conforme vamos aprendiendo de ellas, nos vamos identificando. Y algunas de las posturas que hacemos representan a estas deidades. Entonces, todo tiene una relación. Pero no se trata de un dios para venerar, ni mucho menos. De lo que está hablando es de una faceta de nosotros. El yo celoso, el yo enojado, el yo enamorado, el yo amoroso, el yo bondadoso, el yo que está preocupado por la humanidad, el yo con el ego elevado, el yo, el yo, bueno, cada uno de esos yos tienen un dios, una deidad. Y es eso lo que son. Entonces, sin adentrarnos mucho en nuestra historia, poco a poco lo vamos a hacer. Lo que te puedo decir es que el yoga está muy acercado a una deidad que se llama Shiva. Y este Shiva representa, es la destrucción, la transformación para algo mejor. Por ejemplo, Shiva es el otoño, ya viene el invierno y luego la primavera, ¿no? Y eso más o menos es lo que es el yoga. Es un proceso de transformación, de destrucción de nuestro ser de naturaleza baja. Porque nosotros somos un ser total de naturaleza baja y la intención es borrar esa naturaleza o dominar esa naturaleza, esos instintos para poder elevar nuestro ser, nuestro sentir, y con eso en mente vamos a empezar la clase del día de hoy. Nuevamente vamos a estirar nuestras piernas esta vez. Estira tus piernas lo mejor que puedas y nuevamente quita las pompis para que los isquiones estén firmes, firmes, firmes. Me voy a voltear para tu mejor visualización. Isquiones firmes. Si esto te es imposible, si necesitas doblar las piernas por ahorita, está bien. Si te es posible estirarlas, pues qué mejor. Quizá en este momento ya sientas esto. Y bueno, esto es tu trabajo por ahorita. Si puedes irte más hacia adelante, aunque dobles un poquito tus piernas también está bien, de manera que no necesites tus manos para estarte impulsando o para detenerte. Sube la parte de encima de la cabeza como si tuvieras una maceta, un florero en ella y lo quisieras balancear. Si necesitas tus manos a los lados, está bien. Sube el esternón, baja costillas de enfrente. Respira. Nota si tienes las orejas alineadas con los hombros. Comienza a inhalar más profundo. Inhala. Exhala. Libera postura. Abre brazos. Inhala. Elévalos hasta el cielo. Voltealos a ver. Exhala. Manos al corazón. Abre manos otra vez. Inhala al cielo. Exhala. Manos al corazón. Mantén las manos aquí. Pon tus piernas cómodas y sigue respirando. Cierra tus ojos un momento. Las manos juntas no es un símbolo de rezo. Es una forma de centrar la energía. Es una forma de centrar la energía. Profundiza tu respiración. Libera. Abre ojos. Inhala arriba. En la exhalación, vamos hacia el frente. Hasta donde puedas llegar. No importa hasta donde llegues. Si no tocas tus pies, no importa. Que llegues aquí. Está bien. Bien. Trata de profundizar un poco. Ok. Liberamos. Dobla tus rodillas. Toma tus piernas. Y con la espalda recta, lleva las rodillas hacia el pecho, levantando los pies del piso. Alinea. Trata de elevar pecho, alineando orejas con hombros. Si esto ya te está causando mucho esfuerzo, está bien. Detente aquí. Pero si puedes llevar tus piernitas a modo que tus talones y rodillas estén alineados, esto es mejor. No dobles o redondez la espalda, sino que mantén el esternón y las orejas alineadas con los hombros. Lídera. 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 Muy bien. Así con las piernitas vas a permitir que se abran tus rodillas. Y hasta donde llegues está bien. No importa. Cerciórate de tener un rombo dibujado con tus piernas. Nuevamente, quita pompis para sentir isquiones. Inhala. Abre brazos y llévalos arriba. Exhala. Lleva las manos al frente y al pecho. Abre brazos. Inhala hacia arriba. Y en la exhalación, lleva las manos a los pies. Toma tus piecitos y trata de abrirlos. Inhala. Estira tu espalda. Exhala. Permite que la gravedad te lleve al frente y abajo. Hasta la cabeza. Donde llegues tú está bien. Bien. Cierra tus ojos. Respira. Con los ojos cerrados, imagina que la parte superior de tu cabeza tiene una apertura como la de una lata que puedes abrir. Destápala y permite que todas tus ideas se desparramen. Mantén tu respiración. Obviamente, al irte hacia adelante, la respiración se ve afectada. Entonces, trata de retomar la respiración profunda. Liberamos. Inhala hacia arriba. Y estira tu pierna izquierda. Y vas a llevar la pierna derecha hacia ti. Con tu mano, toma el pie. Y con tu otra mano, toma la rodilla. Y trata de llevarla hacia ti. Hacia tu pecho. Si esto se te hace fácil, en vez de tomar el pie con las manos y la rodilla con las manos, trata de tomarlos, pero con el doblez del codo de ambas manos para que juntes tus manos enfrente. Quizá esto cree que es redondear tu espalda un poco. No permitas eso. Estira tu espalda. Si esto es mucho, regresa a donde estabas. Libera. Y hacemos el otro lado. Eventualmente esto es para que puedas hacer esto, mira. ¿Vale? Eventualmente. Ok. Libera. Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es cuando hacemos estos estiramientos, es no hacer el efecto liga. El efecto liga es cuando llegas a un máximo y sueltas. Máximo y sueltas. O te quieres alcanzar los deditos de los pies y haces esto, mira. Eso no sirve. Lo que debemos de hacer es llegar a un máximo cómodo. Respirar ahí. Permitir que pase tiempo. Normalmente necesitamos unos 30 segundos para que esto empiece a surtir efecto. Entonces, se recomiendan 5 respiraciones profundas en tu máximo. Y cada respiración te vas a sentir un poquito más y más y más cómodo y capaz. Y en la cuarta o quinta, profundiza. Descubre tu nuevo máximo y respira ahí. Otra vez, 3 o 4 respiraciones. Y vuelve a profundizar. Y esa manera de estirar. Continúa estirándote. Es muchísimo más efectiva que irte y regresar. Irte y regresar. Irte y regresar. Lo único que eso hace es alertar a tus músculos para que no se estiren precisamente. Es como, por ejemplo, si fueras caminando y te doblaras un tobillo en un hoyo en el piso y tu cuerpo reacciona para que no te lesiones, es eso lo que estás haciendo cuando haces. Entonces, tu cuerpo reacciona para que no te lesiones y ya, reacciona para que no te lesiones y ya. Pero no logras un estiramiento. Un estiramiento lo debes de retener. Entonces, durante estas clases yo tiendo a darles la explicación. Pero por favor, tú no te salgas de la postura para escuchar la explicación. Mientras estoy dando la explicación, tú sigue haciendo el estiramiento. Yo estoy consciente de que estás en este momento en un estiramiento. Lleva las rodillas al pecho otra vez o dóblalas. Toma tus muslos y súbelas hacia el pecho. Trata de levantar los talones. Y si esto lo pudiste hacer fácilmente la vez pasada, ahora sí esta vez trata de estirar tus piernas. Ok, libera. Vas a tener tus rodillas dobladas. Lleva los pies al piso y ábrelos hacia afuera como pato. Está bien. Sercírate de estar cómodo. Y ve si puedes llevar tu peso a cuclillas. Si esto no te es posible, no te preocupes. Ahorita vamos a entrar desde arriba hacia abajo. Pero si te es posible, pues aquí quédate una respiración. Siguiente exhalación. Nos ponemos de pie. Piecitos justo debajo de caderas. Inhala al cielo. Exhala al pecho. Abre brazos. Inhala al cielo. Exhala al pecho. Abre brazos. Inhala al cielo. Exhala. Manos a la cintura. Mantén caderas encima de talones. Mantén espalda recta. Y lleva isquiones hacia atrás. Caderas hacia atrás. Empuja las caderas con las manos. Y con la espalda recta, ve al frente lo más que puedas. Piernas no se doblan. Piernas estiradas. Siguiente exhalación. Redondea espalda y permite que la gravedad tome tu cuerpo hacia el frente y hacia abajo. Y puedes inclusive soltar las manos. Si tus manos te estorban, toma tus codos. Toma tus codos. Permite que la gravedad surta efecto. Cierra tus ojos. Libera. Dobla tus rodillas. Lleva manos a cintura. Inhala. Nos ponemos de pie. En el video de la respiración, vimos mucho, aprendimos mucho de cómo respirar utilizando la garganta, pero no vimos mucho de cómo coordinarlo con la respiración. Es sencillo. Simplemente, cada vez que estés expandiendo, subiendo, queremos hacer una inhalación. Y cada vez que estés contrayendo, bajando, queremos hacer una exhalación. Inhala, sube. Exhala, baja. Dobla rodillas. Inhala, manos hasta el cielo de pie. Exhala, hasta abajo. De pie. Menos a los lados. Tadazo. Muy bien. Lleva tu rodilla derecha al pecho. Estira tu espada. Trata de, en la siguiente exhalación, llevarla un poquito más alto. Puedes abrir codos. Siguiente exhalación, libera totalmente. Otro lado. Inhala arriba. Tómala. Exhala, lleva al pecho. Pierna derecha firme. Respira. Respira. Y liberamos. Manos en la cintura. Estira bien tu cuerpo. Trata de tocar el techo con la parte superior de tu cabeza. Peso sobre el pie izquierdo. Pierna izquierda firme. Y lleva pie derecho hacia el frente. Trata de elevarlo más, más o más. Lo más que puedas. Libera. Cambia el lado. Donde tú puedas está bien. Libera. Separa tus pies nuevamente. Talones un poquito más separados que caderas. Y piecitos en forma de pato. Ok. Trata de, sin levantar, talones, doblando rodillas, bajar. Si no te es posible, está bien. Quizá al principio tengas que elevar tus talones un poco. Si tus rodillas te duelen, si esto no es posible, no lo hagas. No es necesario en este momento. Pero sí, sí. Pues bueno. Adopta una postura cómoda. Mantén tu arco. Y lleva codos por dentro de rodillas con las manos juntas. Siguiente exhalación. De pie. Seguimos de pie. Junta tus pies. Mantén tu alineamiento. Y sube los talones de manera que quedes de puntitas. Exhala, baja. Abrimos pies en forma de pato. Exhala. Sube talón. Siguiente exhalación. Baja. Mete piecitos. Si puedes tocar tus deditos gordos, está bien. Exhalación. Sube talón. Sube talón. Siguiente exhalación. Baja talón. Piecitos alineados. Último. Exhalación. Sube talón. Puedes abrir las manos. Exhala. Baja talón. Sacuda de energía. Good job. Ok. Vamos a doblar la pierna derecha. Con la izquierda toma tu cintura. Y con la derecha dóblala a ver si puedes cachar tu pie. Ya que cachaste tu pie, lleva el talón hacia la cadera y la rodilla hacia abajo. Ve si puedes soltar tu mano izquierda de la cintura. Y ahora lleva la mano izquierda hacia arriba. Y trata de tocar el techo con la palma de la mano. Y por último, voltea la V. Exhala, libera. Y intenta el otro lado. Dobla tu pierna. Toma el pie. Otra mano en la cintura está bien si necesitas. Lleva la rodilla hacia abajo. Talón hacia la pompe. Mano derecha con la palma al cielo o al techo. Y si puedes, voltea la V. libera. Libera. Sacude. Pies alineados. Inhala al cielo. Exhala al frente y abajo. Piernas estiradas. Suelta tu espalda. Si tus manos te estorban, toma los codos. Libera postura. dobla tus rodillas. Manos en la cintura. Inhala hasta arriba. Exhala. Liberamos. Separa piernas. Definitivamente más ancho que la cadera. Si puedes meter los pies está bien. Tenerlos paralelos está bien. Preferentemente trata de no tenerlos abiertos. Aunque si es absolutamente necesario, pues también está aceptable. Piernas bien estiradas. Manos en la cadera. Inhalas arriba. Enhalas arriba. Enhalas arriba. Enhalas arriba. Enhalas arriba. Enhalas arriba. Ve hasta donde llegas. Quizá nada más llegues aquí. Está bien. Trata de llevar las dos manos a la pierna derecha. Luego a la izquierda. Luego a la izquierda. Liberamos. Liberamos. Dobla rodillas. Manos a cintura. Inhala al cielo. Exhala. Brinca pies juntos. Da un paso al frente con tu pierna izquierda. Da un paso atrás con tu pierna derecha. Dobla la pierna izquierda y lleva tu codo izquierdo sobre de la rodilla. Mantén tu rodilla alineada sobre del talón para que no hagas mucho esfuerzo. Pierna de atrás puede alejarse un poquito más para que puedas bajar la cadera. Si te es posible. Abre tu pecho y estira la mano al cielo. Liberamos. Inhala arriba. Da el paso al frente. Y cambia de lado. Liberamos. Inhala arriba. Exhala. Frente del tapete. Bueno, me quedo de este lado. Inhala al cielo. Exhala. Lleva las manos al piso aunque tengas que tomar el paso hacia atrás. Doblar rodillas. Lo que sea necesario. Camina tus piecitos lo más lejos posible para quedar en una plancha. Lleva rodillas al piso. Cadera sobre rodillas y hombros sobre de muñeca. Por lo general, los brazos quedan así, de manera que los codos se abren hacia afuera. Trata de llevarlos así, de manera que los codos se vayan hacia atrás. Otra vez para afuera. Otra vez para afuera. Para adentro. Lleva tu peso hacia adelante para estiramiento de muñecas. Libera. Siéntate lo más que puedas sobre de tus talones. Si no te es posible, puedes usar un tipo de cojín entre caderas y talones. Ok. Un cojín aquí. Pero si te es posible, pues bueno, adelante. Siéntate en tus talones. Puedes llevar rodillas en las manos o a los lados para elevar rodillas y estirar tus tobillos. Quizá todas estas posturas duelan un poquito. Exhalamos. Debemos de aprender a sentir la diferencia entre dolor que está abriendo algo que necesita abrirse y dolor que está lastimando. Libera tus piernas, llévalas a un lado y te sientas. Estiramos piernas. Dobla tus rodillas. Y nuevamente permite que se abran. Esta vez, toma tus pies y llévalos lo más cerca de ti que puedas. Vuelve a quitar tus pompis, isquiones en el piso. Toma tus piecitos y ábrelos como si fuera un libro. Estira tu espalda. Inhala aquí. Y al exhalar con los brazos, jalate hacia el frente. Libera. Normalmente en clases de yoga ponen música. Sin embargo, al principio, siento que esto interfiere. Es mejor escuchar tu respiración. Inhala. Inhala. Liberamos. Arriba. Cierra tus rodillas. Estira piernitas. Inhala al cielo. Exhala al frente y abajo. Libera, inhala arriba. Vamos a hacer nuestro cuerpo hacia el frente del tapete. De tal manera que lleves a el borde. Dobla tus rodillas. Suciérate que no tengas nada que te pueda lesionar atrás. Inhala. Sube tus rodillas hacia el pecho. Y al exhalar, déjate caer hacia atrás. De manera que haya presión del cuerpo sobre tu espalda. Hazte unas pasaditas así. Rueda sobre de tu propia espalda. Y liberamos. Trata de abrazar tus piernas. Si no te es posible, bueno, tómalas así. Tu espalda bien plana en el tapete. Lleva las rodillas lo más cercano al pecho posible. Y date cuenta como los hombros y las caderas ya no están tocando el piso. Trata de que así lo hagan sin soltar las rodillas. Libera. Quédate con una pierna en el pecho y estira la otra. Quédate con la derecha. Estira la izquierda para que podamos seguir las instrucciones. Entonces, derecha en el pecho. Izquierda al frente. Con tu mano izquierda vas a tomar tu talón derecho. Y con tu mano derecha vas a tomar tu dedo gordo del pie derecho. Así como está doblado el pie. La pierna, perdón. Así como está. Si te es posible avanzar más, trata de estirar tu pierna. Si logras estirar tu pierna, jálala hacia tu pecho. Si no, quédate estirándola. Liberamos. Liberamos. Estira la pierna, dobla la otra. Jálala hacia ti. Y esta vez es la izquierda. Entonces, con la mano izquierda tomas la rodilla. Perdón. Jala la rodilla y con la mano izquierda toma el talón. Con la mano derecha toma el dedo gordo. Y en la exhalación trata de estirar la pierna. Si logras estirarla, jálala hacia ti. Libera, lleva rodillas al pecho y nos mecemos de un lado a otro. Libera. Y ahora, haz tus brazos. No te levantes, tú estás acostado. En forma de cactus. O de asalto al banco, ¿no? Manos arriba. Rodillas en el pecho. Los brazos están abiertos, pero los codos doblados. ¿Para qué? Para que te agarres de tu tapete. Agárrate de tu tapete. Con las rodillas dobladas, inhala. Y en la siguiente exhalación, llévalas hacia el lado izquierdo. Voltea a ver hacia tu lado derecho en la siguiente exhalación. ¡Vamos! 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 Respira. Inhala. Aquí habla rodillas hacia el techo. Y en la exhalación las llevas al otro lado. No importa que no toquen el piso. Lo importante es que tu hombro no se separe del piso. Libera, respira. Y en la siguiente exhalación voltea a ver al otro lado. Inhala. 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 Inhala al pecho. Exhala. Abre tus brazos por completo. Trata de llevar las palmas hacia el piso. Inhala otra vez. Con las palmas en el piso. Vas a usar las palmas para tú detenerle. Mientras en la exhalación vuelves a llevar tus rodillas al lado opuesto. Si nunca sientes demasiado fuerte el estiramiento, puedes estirar las piernas. Inhala. 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 Siguiente exhalación Dobla tus rodillas Inhala Llévalas al centro Exhala Último Otro lado Estirando piernas Si es posible Y volteando a ver Al lado opuesto Aspir Siguiente exhalación Dobla rodillas, inhala, llévalas al centro, exhala, abrázalas y nos besamos del otro. Y vamos a aprender a mezcernos un poquito mejor con los brazos en medio de las rodillas, o sea, entre las rodillas. Trata de tomar tus pies, si es posible. Si es posible, mejor que nada más los deditos gordos. Si esto es posible, con la espalda baja, pretende que vas a doblar tus rodillas y llévalas. Páralas, con el trato de los pies hacia el cielo. ¡Hala! Estás abriando tus rodillas. La siguiente exhalación te va a hacer al lado derecho, al lado exhala. Vete hasta que tu propio cuerpo observa, al lado exhala. Y te observas que quedes del lado. Inhalas, te vas arriba. Fíjate, inhalas. Y exhalas, vas a otro lado. En el centro otra vez. La exhalación, otro lado. Inhalas, inhalas. Inhalas, al centro. Exhala, al lado. Inhalas, al centro. Vamos a hacer tres decenas. Inhalas, exhala. Inhalas, inhalas, al centro. Y rodillas, al pecho. Suelta tus piecitos. Y los, nos volvemos a mecer. Ok. Manos en el. Las piernas otra vez. Y nos vamos a mecer esta vez. De atrás hacia adelante. Hasta que nos podamos sentar. Una vez, sentados. Una vez más. Lleva tus piecitos alejados de cadera. Y permite que se abran. Y por último, llévalos hacia ti. Inhalas, tira tu espalda. Exhala. Frente y abajo. Durante una misma clase es necesario la repetición del mismo máximo. Y es necesaria la observación. Para que te des cuenta que cada vez que hacemos un máximo, llegas un poquito más. Y esto es en la misma clase. Recuerda que durante este tiempo yo hablo y tú respiras. Entonces, si en la misma clase puedes ver progreso, imagínate si repites dos o tres veces por semana lo mismo. Y esto es en la misma clase es necesario la repetición del mismo mismo. Pintas, postura cómodos. Nuevamente toma tus muslos. Inhala. Subiendo el pecho, levanta las rodillas hacia tu pecho. Elevando los pies. Y luego trata de estirar tus piernas. Respira. en este momento cierra tus ojos y piensa en un lugar agradable libera voy a voltearme para tu mejor visualización y por último de este tipo de ejercicios vamos a tomar nuestras piernas y elévate y te vas a soltar suelta las manos de las piernas trata de mantenerte en un equilibrio ahí imagínate que eres una pelota imagínate que eres una pelota de foot pero que te quieres convertir en una pelota de basket y luego conviértete en una pelota de playa y luego otra vez de foot de playa de foot de tenis de ping pong libera ok sentiste verdad bueno tres veces en total dos más subimos libera playa playa boli y ya libera Libera. Último. Esta vez, acérdate que estés en el medio frente del tapete y fíjate lo que vamos a hacer. Va a estar más padre. ¿Ok? Vamos a tomar nuestras piernas y vamos a hacer lo mismo. Todavía no lo hagas. Esta vez observa primero y luego lo hacemos juntos. Inhala, lleva las piernas al piso. Digo, hacia arriba. La sueltas y vas a hacer un puño tomando tus dedos gordos. Vas a inhalar y vas a dejar de respirar. Y mientras detienes el aire te vas a hacer grande, 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 hasta casi acostarte pero no acostarte hasta que no aguantas más y cuando ya no aguantas más vas a soltar todo. Incluyendo cerrar los ojos. ¿Ok? ¿Ok? Entonces suciérate que no haya nada atrás que te lastime. Toma tu posición. Toma tus piernitas. Toma unas respiraciones. Inhala arriba. Detén. Suéltate y empiezas a hacer como pelota de playa. Vete más abajo. Más abajo. No sueltes piernas. No sueltes cabeza. No sueltes brazos. No sueltes respiración. Y ya cuando no aguantes suelta todo. Cierra tus ojos. Y relájate al 100%. Ya no abras tus ojos. Esta es la parte más importante de la práctica. Sigue relajándote. No te preocupes de nada. Simplemente presta atención en este momento sin afectarla de manera consciente. Solamente observa tu respiración. Siente que ocurre cuando inhalas. Siente que ocurre cuando exhalas. Siente en la inhalación la expansión que ocurre en el abdomen y en el pecho y observa esta expansión bien y presta atención como la expansión ocurre no solamente en el abdomen y en el pecho sino que ocurre en los hombros en los brazos. Lo puedes hasta sentir hasta en las huellas de los dedos. Relaja talones plantas de los pies deditos de los pies pantorrillas rodillas relaja tus muslos tus caderas tu pecho sin forzar al contrario solamente permite que la inhalación dure más y más no la detengas permite que la inhalación llene tu cuerpo de aire por completo permite que la exhalación te relaje más y más continúa el mismo proceso de observación mientras que relajas los hombros brazos manos relaja inclusive hasta las uñas sin mover nada sin separar labios separa tus dientes de arriba de los de abajo relajando tu quijada y relaja así la parte entre los labios y nariz tu nariz tus párpados permite que se separe una ceja de la otra relajando frente y relajando tu cuero cabelludo continúa sintiendo las respiraciones relajando tu cara permite que las orejas se derritan hacia la nuca continuando este proceso dale lugar a 10 pensamientos piensa en 10 cosas por las cuales te sientas agradecido con de la Gracias. 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 Sin ninguna prisa, comienza a mover deditos de las manos y de los pies, reactivando su energía corporal. Comienza a mover brazos y piernas, estirando, como cuando te estás levantando en la mañana, estira brazos, piernas, hasta que tu cuerpo te indique que es hora de llevar las rodillas al pecho otra vez. Cuando esto ocurra, hazlo. No abras tus ojos aún, abraza tus piernas y nos vamos a comenzar a mecer de un lado hacia el otro. Y luego de enfrente hacia atrás, hasta que tomemos más y más vuelo y nos podamos sentar de nuevo, preferiblemente sin abrir los ojos. Siéntate en la manera que más cómodo se te dé. Vuelve a llevar los isquiones al piso, quitando las pompis, recarga las muñecas sobre de las rodillas y comienza a llevar la parte superior de la cabeza hacia el cielo, como al inicio de la clase, estirando tu espalda. Siguiente exhalación, lleva barbilla al pecho, abre tus ojos y levanta la cabeza, la mirada. Estiramos brazos, inhala al cielo, exhala a la frente y al corazón, inhala, abre y al cielo. Exhala con las manos al frente, nos inclinamos hacia el piso para honrar nuestra práctica. Muchas gracias por dejarme guiar tu práctica el día de hoy. Por hoy terminamos. Que la luz de tu divinidad ilumine tu camino y el de los demás. Namaste. No, bueno. Qué desastre, ¿no?